Empezamos hoy con el minuto de oración, comienzo de nuestro nuevo día, en el nombre de Dios y pidiendo su protección, fortaleza y sabiduría para enfrentar todo lo que se presente durante el día. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Oración de la mañana. Señor, Dios Todopoderoso, que nos has hecho llegar al comienzo de este día, danos tu ayuda para que no caigamos hoy en el pecado, sino que nuestras palabras, pensamientos y acciones sigan en camino de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos y los siglos. Amén. El testimonio de misioneros. Las misioneras damos esperanza a muchas niñas. Está a cargo de la misionera Primi, la misionera en India. India es el segundo país más poblado del mundo, con más de 1.200 millones de habitantes y la quinta economía del mundo. A pesar de eso, 800 millones de personas viven en pobreza y a veces en más de abundante miseria. Algunas de las ciudades más grandes del mundo se encuentran en India, pero a pesar de eso, el país es inmintamente rural. La población urbana supone menos de un 28% de su total. Señorita Vega, incóndeme con la lectura. Testimonio de misioneros. India posee una población muy joven, un 54% de población menor de 25 años, más de 420 millones de sus habitantes menos de 18 años. Y tiene una población infantil, más de 300 millones de niños, de los cuales 120 millones son menores de 5 años. Existen unos 20 millones de niños de niños en la calle en la India. Chicos y chicas de entre 5 y 15 años que nacen y mueren en las calles a causa de la pobreza, el abandono o la destrucción familiar. Los niños de la calle son totalmente rechazados por la sociedad y su número crece día a día. Muchas gracias. Señor Núñez, ayúdeme con la lectura. Señor Núñez, señorita García, por favor. Testimonio de misioneros. Testimonio de misioneros. Testimonio de misioneros. Muchos de estos niños en la calle mantienen algún vínculo familiar y sobreviven en robanos. Estos niños en la calle están en la calle, midiendo limosna, midiendo limosna, midiendo limosna, pidiendo limosna, vendiendo periódicos y flores, o lustrando zapatos de esta manera. Ayudan a completar los ingresos de la familia. Otros muchos han roto con todo vínculo familiar y hacen de la calle su modo de vida. La comunidad de las hermanas de la caridad de Santa Ana. Tenemos el hogar Ankur, un barrio del norte de Mumbai. El hogar que se inauguró en 1997 y en el damos acogido a 200 niños en la calle de Mumbai, que son traídas por el policía de la enorme salud de la ciudad. En este hogar intentamos seguir el lema de Jesús. He venido a que tengan vida y la tengan en abundancia. Y esa vida se nos da a todos. También a los niños a quienes tenemos el privilegio de servir y a quienes reciben nuestra ayuda y cariño. Gracias. Los niños del hogar son liberados de la esclavitud y reciben calidad de vida. Pero también las misioneras recibimos de ellas porque no dan significado pleno a nuestra existencia. Nuestra misión se basa en recuperar y reafirmar su personalidad. Ayudarles a integrarse en una sociedad como personas sanas y que en un futuro puedan formar familias y tener hijos sanos al crecer ellas con todo el cuidado que necesitan y con valores que las haga ciudadanas dignas y responsables del futuro de su país. Amén. 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 no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en nuestro nombre de nuestra muerte, amén muy bien chicos empezamos con las asistencias las asistencias Alvarado presente Alvarado Villón Arillano presente Arriaga presente Calle presente Cárdenas Cárdenas Chasí presente Díaz presente Eraso Eraso William presente 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 Eraso José Presente García Presente García Sánchez Presente Hidalgo Hidalgo Presente Tiene una falta de 22 en la materia de álgebra ¿Estuvo o no estuvo? Sí estuve ¿Estuvo o no estuvo o no estuvo o no estuvo o no estuvo? Y Suryeta Presente tiene una falta en la clase de álgebra del 21. ¿Estuvo o no estuvo? Creo que no, Miss. Ya le voy a decir mi mamá para que le mande la justificación. Ya, muchísimas gracias. Las justificaciones le quisiera que me las manden lo más pronto posible. Porque, como les decía en principio, voy a mandar en el reencurso de la tarde exactamente a las 5 de la tarde yo llamando a las asistencias. ¿Ya? Para que sus padres tengan el tiempo de mandar lo que es la justificación y ponerle falta justificada. ¿Estamos? Señor Loza. Decente. Señor Medrano. Presente. Señorita, perdón. Tiene una falta tiene una falta en la clase de álgebra. ¿Es su o no estuvo? ¿Perdón? Mío, usted me nombró. Si usted me nombró a mí. Iba después de calle, mía. Un ratito. Un ratito. Espere que estoy por Medrano. Después, repito la asistencia. Señorita Medrano. ¿Estuvo ese día? Bueno, si no estuvo, tiene que justificar la falta. El señor Mite. Señorita Monserrat. Presente. Sí, estuvo en la 21 en la clase de álgebra. Sí, mía. Mora. Presente. Núñez. Presente. Orellana. Presente. Pacheco. Presente. Pérez. Presente. Pérez Vena. Tante. Filay. Presente. Porter. Presente. Dijije. Presente. Ramírez. Presente. Sánchez. Presente. Louris. Presente. Vega. Presente. Vergara. Presente. Mí. Señor y... Señor Vergara, tiene dos faltas. Estuvo o no estuvo en la clase. Mis. Dígame, ¿quién está hablando? Medrano, este, ¿qué falta tuve? Yo es que tuve un problema con la computadora. No me escuché bien. Medrano, tiene una falta. Estoy preguntando si asistió a esa clase o no asistió. Estoy haciendo corrección. Sí, 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 he asistido en todas las clases. Ya, aquí está entonces corregida. Señor Eh, perdón, Jean, también tiene una falta. Estuvo o no estuvo en todas las clases. Ese día entré después de que tomó lista. Ah, ya, perfecto. y Surieta dijo que sí había faltado. ¿Quién conoce al señor Mite? Nadie. Me disculpe, Barberán, es retirada ella, se cambió. Mite Campo Verde, es de este curso. de mí. Háganle saber a su compañero que tiene demasiadas faltas. Estamos por Vergara. Vergara no tiene audio, ¿verdad? Ya la regué. Villa. Presente. Villasís. Presente. Yagual, tiene una falta. No está. Igual estoy presente. Estuvo en todas las clases. Sí. Sí, pero la otra recién entraba antes de la lista. Ahí ya. Ya está. Zambrano. Presente. Ya. Ahora, los estudiantes Mite. Cárdenas. Mí. Dígame. Presente, Mí. Presente, ¿quién? ¿Nombre? Cárdenas, Cárdenas. Estuvo en todas las clases. Sí, Mí. Estuvo en todas las clases, Mí. Mírense, quiera, Mí. Ya, entonces, tiene falta el señor Mite y la señorita Carla que ustedes me dicen que está retirada. Ahora sí, García, dígame. Mi disculpa, me puedo salir de que me sale la pantalla negra, no me coge. Sale que está cargando la pantalla. No se preocupen, mientras usted se ponga al día con lo que vamos a hacer ahora, no hay problema. Ya, ya están modificadas las asistencias, por ese lado vamos bien. Ya, el reporte que tengo aquí que se lo estoy presentando a ustedes es lo que les voy a pasar a su tutor, a la persona que le corresponde. La señorita que dijo que faltó, quisiera que me me justifique la falta antes de la 5 de la tarde. Vergara. Sí, tienen asistencia. Se están visualizando todos, ahora sí. Empezamos con la clase de hoy. Aún no terminamos los ejercicios. ¿Qué clase nos toca disculpen? Señorita Zambrano. Geometría. Geometría. Ahí va. Perfecto. ¿Sí ven la pantalla? El tema de hoy. Sí, me gusta ver. El tema de hoy es volumen y área de cuerpos redondos, cilindros rectos y conos. Antes de comenzar esta clase vamos a ver un video. Vamos a ver un video. La señorita que dijo que se iba a reiniciar. No, estamos viendo ¿Sí ven la pantalla de YouTube? Sí, me hizo leer. Sí, me hizo leer. Ya. Observen. Perdón. No, no, Sí, me hizo Luego, el largo, el ancho y la altura. ¿El espacio ocupado por un cuarto? Sí, escucha. Básicamente, si tú tienes una figura y la llenas, ahí es donde continuamos. Ahora ya no, Miss. Miss, no se escuchan. ¿Qué? Y espérame un minuto. Dije que usted tiene que tener el micrófono prendido para que se escuche. Sí, comparte la voz. La definición de volumen en geometría es el espacio ocupado por un cuerpo. Básicamente, si tú tienes una figura y la llenas, ahí es donde calculamos el volumen. Y en volumen siempre se considera lo que es el largo, el ancho y la altura. Aquí en este caso es una figura en forma rectangular, pero no todas las figuras son así. Algunas fórmulas de volumen son el cubo, que el cubo ya saben tiene todos sus lados iguales, así que la fórmula es multiplicar lado por lado por lado, o lado al cubo. Otra figura sería el prisma rectangular, es la que habíamos visto al principio. Esta tiene largo, ancho y altura, así que multiplicamos también las tres dimensiones. Otras figuras de volumen serían el cilindro, que el cilindro es una circunferencia, pero tiene aquí una altura. Así que sería encontrar el área de este círculo multiplicado por la altura. Otra figura sería la esfera. La esfera es cuatro tercios de pi r al cubo. Finalmente una figura típica que debemos de conocer del volumen es el cono. Y el cono tiene un círculo en la parte inferior. Y bueno, esta figura que tiene una altura. Así que la fórmula de volumen es un tercio de pi por radio al cuadrado por altura. Era lo que es el largo, el ancho y la altura. Aquí en este caso es una figura en forma rectangular, pero no todas las figuras son así. Algunas fórmulas de volumen son el cubo, que el cubo ya saben tiene todos sus lados iguales. Así que la fórmula es multiplicar lado por lado por lado, o lado al cubo. Otra figura sería el prisma rectangular, es la que habíamos visto al principio. Esta tiene largo, ancho y altura, así que multiplicamos también las tres dimensiones. Otras figuras de volumen serían el cilindro, que el cilindro es un círculo. Una circunferencia, pero tiene aquí una altura. Así que sería encontrar el área de este círculo, multiplicado por la altura. Otra figura sería la esfera. La esfera es cuatro tercios de pi r al cubo. Finalmente, una figura típica, que debemos de conocer el volumen, es el cono. Y el cono tiene un círculo en la parte inferior, y bueno, esta figura que tiene una altura. Así que la fórmula de volumen es un tercio de pi por radio al cuadrado por altura. Muy bien. Señor Pérez, del video que acabé de presentar, ¿qué fue lo más importante que usted notó? Señor Calle. A traerse las fórmulas de cada uno. Muy bien. Muy bien. Ya. Una vez, ya todos copiaron las fórmulas, disculpen. ¿Todos alcanzaron a copiar las fórmulas? El video se paraba, se ponía congelado a veces. Y yo le iba a tomar captura, pero no pude. Ay, ya. Igual el video va a estar en la plataforma, en parte de la presentación. Igualmente vamos a, les trae, en la presentación que les estoy mostrando, también está en la fórmula. Así que no hay problema. Vamos a ver qué es un volumen. El volumen corresponde a la medida del espacio que ocupa un cuerpo. La medida, o la unidad de medida para medir el volumen, es el metro cúbico. Sin embargo, generalmente se utiliza litro, se la abrevia con la L mayúscula. El metro cúbico corresponde a medir las dimensiones de un cubo, que mide un metro de largo y un metro de ancho, y un metro de alto. ¿Cuál es la diferencia entre volumen y área? El área. El área.